Más café de la tarde Los años de la cadena nacional cuando Cristina presentó el proyecto del polo audiovisual en la isla de Marchi Y bueno, vamos a ver qué pasó con eso, ¿no? Cristina lo presentó en cadena nacional, estaban Antonio Gazaya, Pablo Echar, Nancy Duplá ¿Se acuerdan de las cadenas de Cristina? No sé si las extrañas, más o menos, ¿no? No, no mucho, pero bueno Usted no, usted no las extraña Qué sé yo, la verdad que duraban demasiado Eran un poquito largas, sí Era tremendo eso Y vamos a ver aparte lo que decía Cristina, ¿no? Que era el proyecto que presentó Es el momento que recordamos todos en el cual la expresidenta se autodenominó una arquitecta egipcia Un gran momento Un gran momento, mirá, vamos a recordarlo, dale Cinco años empezó Estamos muy contentos porque precisamente a partir de este desarrollo Que tiene primero una inversión privada muy importante Donde el Estado va a estar asociado En tierras que hoy no tenían ningún uso Pero que tienen un valor incalculable Y que estamos ofreciendo a los desarrolladores urbanos privados Hay también carpetas muy hermosas que hemos preparado para entregar a las principales firmas También la necesidad de construir una arena en la ciudad que también esté allí Y la comunicación que a mí se me ocurre Debe ser desde la autopista con dos puentes a la isla de Marchi Uno que estoy sugiriendo, ya me estoy convirtiendo No puedo con mi vocación de arquitecta Bueno, ustedes ven el Museo del Bicentenario Bueno, yo no puedo, amo construir Debo tener, ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio Porque me encanta ver Yo tengo pasión por ver las cosas Por hacer, por trabajar Y por verlas muy rápido Por eso siempre ando como corriendo con las cosas Es que si no haces así las cosas No te sale nada Bueno, cómo no recordar, ¿no? No, en este momento Amo construir, dijo No faltó la verdad No, construyó, construyó mucho No sé qué construyó No sé todo, no sé hoteles por lo pronto Ah, bueno, puede ser Pero bueno, esta fantasía, ¿no? Estos grandes proyectos de Argentina Que aparte tenían las carpetas coloridas No sé qué pasó No sé por qué no se transformó Iba a ser un polo audiovisual, ¿no? Canales de televisión Canales de televisión, sí Después, dos años después Ella presentó, que seguramente Carla se acuerda Lo relanzó el proyecto Iban a construir la torre más alta de América Latina 67 pisos iba a tener 360 metros Y 2.500 millones de pesos de inversión ¡Epa! Y una forma muy particular Una torre espectacular Que se parecía a la Argentina Junto con las Islas Malvinas Realmente bárbaro Pero bueno, no sé No sé si tenemos... Una suerte de tobogán Ahí está Lo dice por eso Lo de la Argentina Lo dice por eso Ahí estamos viendo Una suerte de tobogán Sí, según nuestro compañero Francisco Jueguen Es parecido a una pista de skate Ah, también Para el skater que hay en vos O de esquí No, la verdad que en la maqueta En la maqueta bárbaro En la maqueta se ve bárbaro Uno de los principales impedimentos Con los que se encontró la expresidenta Era que tenía que tener aprobación De la legislatura porteña Y eso un poco retrasó Claro Al margen de que, bueno Era una locura Claro, era una locura Pero ese fue uno de los temas Y muchos desarrolladores Miran con ganas esa isla Lo que pasa es que la realidad Es que por ahora No hay horizonte de licitación Lo que pasa es que Cristina Decía que no había nada Y en realidad Hay gente trabajando en esa isla Tiene actividad portuaria El SOMO Exacto, tiene actividad portuaria Entonces primero hay que dialogar Con el sindicato Con la gente que trabaja Que siempre dicen De ahí no nos vamos Pero es un lugar Desde el punto de vista inmobiliario Interesante, Carla Sí, siempre las zonas de la ciudad De cara al río Son las más valoradas En cualquier ciudad del mundo Está pegada a Puerto Madero Está pegada a Puerto Madero Sí, tiene muchísimo Bueno, esto alineó Un poco con lo que comentábamos En la anterior salida Un poco toma la parte Del Paseo del Bajo Y todo como se está Transformando un poco Con los proyectos Que hay la ciudad de Buenos Aires ¿Es parte del lugar Donde vos dijiste Que invertamos hace un rato? Bueno, la isla de Marchi La verdad que no estaba En mi parte Pero bueno Pero a partir de ahora Podemos pensar Pero bueno También hay que Es muchísimo dinero El que hay que invertir Hay que jugarse Un galpón en la isla de Marchi Me parece una gran inversión Un galpón Un galpón Un galpón Y después hay Y por las dudas Porque después Después lo tiran abajo Y construyen Ah, está bien Después le vendés Tu terreno Claro De hecho hay una política Por parte del gobierno De empezar a deshacerse De algunos terrenos del Estado Totalmente Y se están De a poco Licitando a desarrolladores De hecho Bueno En otro encuentro Lo charlamos Pero la Villa Olímpica Que queda Por Villa Luro En la zona Sí, del Riachuelo Hay un proyecto Muy grande Que la idea es que después Esas unidades Que se les están construyendo Para los Juegos Olímpicos De la Juventud ¿No? Sí Ahí estamos viendo Mientras estamos charlando Estamos viendo Algunas imágenes Desde la isla de Marchi Como está ahora Claro No alcanzo a ver El edificio Que decía Cristina La superintendencia De cuartel de bomberos Esa Que estaba Viendo en pantalla recién Así está La isla de Marchi Ahí también Funciona la dirección De vidas navegales Y la escuela de capacitación Del sindicato De obreros marítimos En Somu Que es lo que decíamos Recién Sí, Macri cuando asumió Igual por decreto Terminó con este proyecto Y bueno Lo que se está impulsando Es un desarrollo Urbano Decía Carla Pero que todavía no está No está el proyecto Bien concreto Hay mucho tema También político Hay que resolver Es decir Hay que tomar La cuestión de la legislatura Esto que decíamos también Claro Sí, de hecho Por ejemplo El terreno del tiro federal Hace años que se está tratando De trabar Y hoy ya Digamos Ya se obtuvo Pero son todos procesos Muy largos Y la isla de Marchi Está en una zona de la ciudad Que tampoco es tan fácil De acceder Claro Hoy por hoy Porque en realidad Tiene el PRO Que vos decías recién Que es la vista Porque toda construcción De cara al río Es linda Es interesante Pero es verdad El acceso es incomodísimo No, totalmente Pero si se llega A lograr un buen proyecto Inmobiliario Definitivamente va a ser Uno de los Tiene que ser toda la infraestructura urbana O sea Pero uno imagina Que efectivamente Lo van a tener en cuenta Si efectivamente Tienen esa idea Bueno Seguramente harán los accesos Que necesiten Para desarrollar Claro Era unos galpones Absolutamente Yo iba al campo de deporte De mi colegio Que daba ahí Y realmente Era una zona totalmente insegura Con galpones Con olor a podrido Era un asco Y empezamos a ver Los carteles de Puerto Madero Y decíamos Esto no va a pasar nunca Y había plata Y bueno Se hizo Bueno Uno de los desarrolladores Que levantó el edificio De una empresa de telecomunicaciones Muy famosa Ahí en el dique 3 de Puerto Madero Me decía Que cuando fue a ver el terreno Tuvo que tirar a la basura Los zapatos No Un poco exagerado No, no, no Los tuvo que tirar a la basura Literal Es decir De cómo se le arruinaron Bueno Que en realidad Ahí está la gente Que tiene visión de negocio Claro Porque nosotros siempre vemos Cuando el brote ya está alto Y yo digo Epa, mirá que buen lugar No, sí Pero te sale carísimo Pero esta gente Es la que ve en esos lugares Que nosotros pasamos Y decimos Bueno, acá no va a pasar nada Bueno No, era total Puerto Madero Totalmente abandonado Ratas Claro Era un desastre Claro, totalmente Y a propósito de abandonos Hay que hablar del elefante blanco Ustedes se acordarán Un edificio que efectivamente También hoy está abandonado Pero tiene un habitante Exactamente